Es una iniciativa itinerante que busca conectar proyectos empresariales liderados por mujeres de toda la provincia, de forma que permitan visibilizarse y favorecer el trabajo en red, así como acciones formativas que permitan fortalecerlo. Este programa tiene, por supuesto, una inscripción gratuita y se estructura en encuentros tanto telemáticos como presenciales. Queremos empezar a recuperar esa presencialidad necesaria en ese trabajo en red y, al mismo tiempo, favorecer esa formación especializada online que hoy ha resultado tan precisa para nuestra economía. Este trabajo, por supuesto, tiene una fase previa que ha empezado a desarrollarse en abril y que, esperemos, culmine en junio, de captación de participantes, de creación de una base de datos de empresarias por comarca y de una primera toma de contacto que permita conocer cuáles son las sinergias que puedan existir entre distintos proyectos empresariales de la provincia, siempre liderados por mujeres. A partir de septiembre arrancará la segunda fase, en la que una serie de viajes en autobús permitirán que, digamos, conectar esos proyectos empresariales de toda la provincia entre sí y en los que participarán esas empresarias que previamente se han conocido y que están interesadas en establecer contacto con otros grupos de empresarias para dar a conocer sus negocios y establecer líneas de colaboración. Creemos que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, la importancia del trabajo de comunicación y visibilidad de oportunidades, noticias e iniciativas de interés para mujeres emprendedoras y empresarias. Y, por otro lado, la importancia de ese trabajo en red como redes de confianza que empoderan a la mujer y la liberan de la carga mental que supone priorizar sus negocios desarrollando habilidades que apoyan su trabajo. Uno de los objetivos específicos es lograr la necesaria conciliación entre la vida personal y familiar tan importante en la situación actual que viven las mujeres. Lo que pretendemos es apoyar iniciativas económicas lideradas por mujeres en un momento especialmente duro de la economía y en un momento especialmente duro para todas esas mujeres que han tratado de sobrevivir llevando a un mismo tiempo las cargas familiares y las cargas empresariales en un mundo desconocido, como es el mundo online en el medio rural y que tiene que abrirse paso necesariamente para el despegue de sus negocios. Tenemos que ver que existen muchísimos proyectos de mujeres empresarias en la provincia. Tenemos necesidad de visibilizarlas para fomentar ese trabajo que realizan para hacerlo viable y visibilizarlas como sostén de la economía en el entorno rural en este momento. Nosotros hemos vivido la autónoma. Este año pasado ha sido muy duro, donde se ha evidenciado que algo que ya veníamos reivindicando, como era que la corresponsabilidad de conciliación era una asignatura pendiente, bueno, pues se ha evidenciado que era mucho más que pendiente. También nos hemos visto abocadas a vivir del mundo digital. Yo defiendo el mundo digital, pero no como una vía única. Entonces, creo que ha llegado el momento en que esas redes que se han ido fomentando desde la vía digital durante este año pasado y lo que llevamos desde 2021, pues afianzarla y darle el toque humano. El toque humano es un proyecto que yo este proyecto lo veo así un poco fantástico, para mí lo es fantástico, porque no nos conformamos simplemente con hacer una fría base de datos o tener un conocimiento de quién está. Queremos ver a esas personas, queremos ver a esas mujeres, queremos escucharlas y, sobre todo, queremos que sus negocios, esos negocios que han sufrido tanto, se vean afianzados y, sobre todo, se vean apoyados entre nosotras. Las redes de confianza entre grupos de autónomas ya existen, pero si además las fomentamos con un proyecto como este, donde nos vamos a ver y vamos a hablar de qué hemos vivido y de qué queremos para el futuro, yo creo que es un impulso al desarrollo económico de los territorios. La forma de ejecutarlo puede ser contando con las asociaciones empresariales de mujeres, con cualquier colectivo de mujeres, con los agentes territoriales. Vamos a intentar llamar a todas las puertas para que, en momentos puntuales, esas mujeres tengan un sitio, nosotros lleguemos, desplacemos de unos puntos a otros de la provincia y, de verdad, el objetivo es muy claro, visibilizar que somos muchas, las autónomas que cada día trabajamos, visibilizar que somos parte del desarrollo económico de cualquier territorio, por lo tanto, tenemos una importancia en sí mismas y, sobre todo, que a veces aprendemos la una de la otra. Y eso es un acto que las mujeres lo hacemos muy bien, porque las autónomas somos autónomas, porque tenemos una empresa y queremos ese rendimiento. Pero si se hace a través de una red de confianza, mucho mejor. Y, simplemente, tendremos un autobús que nos llevará para poder hacerlo a horas que nos permita conciliar vida familiar, negocio y empresaria en ruta.